La Ciudadela 450 años en Valledupar es quizás una de las pocas privilegiadas en ser inaugurada por un presidente. Fue en el año 2000 cuando el entonces mandatario Andrés Pastrana entregó las primeras soluciones de vivienda a estas personas. Hoy, 20 años después, vive uno de sus momentos más difíciles, puesto que es el punto de contagio de mayor incidencia en la capital vallenata con más del 40% de los casos de COVID-19 en esta ciudad. Durante el fin de semana, se reportaron más de 90 casos positivos en el Cesar, llegando hoy a 255. Lo preocupante es que de los 188 contagios en Valledupar, 80 pertenecen a la Ciudadela 450 años, ubicada en la Comuna 4 de esta ciudad. Hoy lo que se busca es tratar de identificar pacientes asintomáticos que por su misma condición no consultan ni por vía telefónica ni por vía de atención urgencia, pero sí pueden convertirse en algunas personas transmisoras de la enfermedad. Es ahí donde queremos impactar. Más del 40% de los casos hoy está presente en la Ciudadela 450 años, lo cual nos habla de un foco activo que hoy debemos identificar a tiempo y tratar de vigilar el aislamiento obligatorio que debe ser cada uno de estos pacientes. A pesar del temor a la prueba, varias personas accedieron a realizársela, pues consideran que es una forma de cuidarse y proteger a sus familias. Doloroso no es, un poquito incómodo, pero no es cosa del otro mundo tampoco. Pero gracias a Dios, si todo es para el bien de nosotros, de la comunidad, de los vecinos. Como yo trabajo diariamente, recorro todos los barrios de Valle de Parcasi, porque yo tengo mi familia, yo llego todos los días a mi casa. Porque yo he presentado algunos síntomas y porque tuve la precaución y quise hacérmela. Más del 80% de los habitantes de este sector se dedican a labores que obligan a su circulación por toda la ciudad, pero no todos son conscientes del riesgo que asumen al no llevar siquiera el tapabocas. ¿Usted sabe que la policía está en toda la autoridad para imponerle un comparendo? Claro, si ya tengo uno ya. ¿Y si ya tiene un comparendo, por qué insiste en no llevar el tapabocas? Porque salí de rapidez, lo estoy diciendo. Se me olvidó el tapabocas. Oye, porque la verdad es tan caro. ¿Usted cree que es una excusa? No es excusa. La gobernación. Tenemos que tener conciencia, bastante conciencia para no regar el virus. En total, la comuna 4 suma 96 casos positivos de COVID-19, mientras que la nevada está en segundo lugar de los barrios con mayor contagio, con 14 personas. Donato. Servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato. Servicio de domicilio y mensajería. Llámanos. 312-632-7117. Donato. Servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.